One night, one more time, for the memories, for the memories, he, he, tastes like you, he's sweeter, oh Rapper 212 Tengo el trabajo perfecto para ti, es muy sencillo Toma mi mano El de guardia de seguridad Hola Bienvenido a Freddy's, ¿ya los conociste? ¿Quién es? Foxy, Bonnie, Chica y Freddy En los ochenta Se perdieron unos niños ¿Qué es esto? Por eso cerraron el lugar La policía buscó en todo a Freddy's ¡Hey! Y no los encontraron Ay, ¿qué? ¿Qué? Este año Los fantasmas de unos niños Han poseído a unos robots gigantes ¿Cómo los detengo? No puedo Ya es tarde Ya viene 5 Nights at Freddy's Solo en Cines I'm awake I'm awake I'm alive Now I know What I believe inside Now It's my time I'll do what I want Cause this is my life Right here Right here Right now Right now Stand my ground And never back down I know what I believe inside I'm awake And I'm alive I'm alive